El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura pide a las autoridades que respondan ante sus crecientes necesidades, ya que no cuenta con el presupuesto necesario para la realización de sus labores y sus sueldos y prestaciones han sido afectados. Este jueves, como parte de una estrategia nacional, el sindicato realizó un plantón a las puertas del Museo Regional de Antropología e Historia Palacio Cantón, donde desplegaron su lona con un pliego petitorio y en donde su dirigente estatal, Daniel Enrique Vega Cepeda, explicó que no cuentan con el presupuesto adecuado para operar el instituto y demandan el pago y entrega de uniformes de este año y de herramientas de trabajo. Esto no debe impactar hacia el salario de los trabajadores y mucho menos a la operatividad de los museos y zonas arqueológicas. Asimismo, en esta dirección del antropólogo Diego Preto Hernández han sido cinco años en los cuales no se ha dotado de herramientas de trabajo, insumos, gasolina, como les ofrezco la invitación, ustedes pueden recorrer los sitios arqueológicos a unos kilómetros de Mérida, esta es la zona arqueológica de Cibichaltún, donde pueden encontrar que está en la hierba alta, ¿no? Tenemos vegetación como son las coralillos, como son la cascabel, que corre riesgo para el visitante y para el trabajador, esto es porque no se dan los insumos suficientes, que es la gasolina, ¿no? Las herramientas de trabajo tienen más de 10 o 12 años de vida y no se puede estar dando este, 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 una buena, este, servicio al turismo, ¿no? Dicen que dada la situación de salud a nivel nacional y a los recortes presupuestales, los trabajadores afiliados a este sindicato, que suman 3.500 en el país, y puesto que el propio instituto no está generando entradas para atender sus necesidades, los trabajadores sindicalizados se han visto afectados directamente. ¡Gracias!